Uff, la verdad es que el Muay Thai, vaya, a lo mejor está muy criado, pero realmente el Muay Thai me cambió la vida, mi perspectiva de vida, la manera de pensar, yo, para mí el Muay Thai es un deporte muy bonito, que es de exhibición, pero antes de eso, pues un deporte que fue únicamente de, pues en Asia, para, no era de exhibición, era de uso del ejército para poder proteger a su rey, ¿no? Entonces, me encantó tanto, me gustó tanto que tuve la fortuna de, por mis propios méritos, de poder viajar al lugar de origen, entonces ahí es donde yo te digo, realmente el Muay Thai no es un deporte, es una cultura, respeto, lealtad, que es una palabra que está corta, pero tiene un significado enorme, esa palabra nadie la tiene para todo el mundo, la lealtad, es este, para mí, yo te lo aseguro, o sea, no puedo darme, por quererme a algo de mi lado, por querer que alguien, no, la gente que realmente me conoce sabe que a mí, eso es lo mejor, si, si a mí realmente me moviera el dinero, me olvidara de los principios de lo que me ha dejado, a un lugar donde el mejor, la mejor ciudad, el mejor Muay Thai, fíjate, coincidados, una de Muay Thai nacional, y no tenemos, no tenemos, no tenemos la autoridad que nos regula, o sea, no, o sea, ¿sí me entienden? O sea, ¿a qué chingados vuelvo a un lugar donde no le tienen el respeto exigido? O sea, me dicen, fíjate, entonces, ¿qué hacen? Mi principio básico, o lo que a mí me enseñó el Muay Thai, como me cambió la vida, fue precisamente eso, mi lealtad, mi lealtad, mi lealtad está con mi gente, con mi pueblo, con mi ciudad, con mi gimnasio, ahí es donde está mi lealtad, eso es lo que me dice, esa es la transformación que se presenta. Yo creo que es muy importante, nunca olvidar de dónde viene el mundo, de dónde viene el mundo. Ojos que sea, alguien decía, ¿no? Ojos en el cielo, pero, aquí es en la tierra. O sea, y así es como yo, así es como todos nosotros nos manejamos, no, mi gente. Le repito, o sea, el éxito de uno es el mío, por acá, es muy, no, mi, me han llegado, o sea, comentarios, está bien, son, era un fraco que yo les envía, donde no mames, pinche vato, ya, no quieres venir a los eventos, güey, no voy a los eventos de Vallarta, o, a lo mejor si lo escucho mal, pero, ¿qué tienen que ofrecerles los demás automotores de crecimiento, mis chavos? Pues, sí, van a crecer, machín, pero los consumen automotores, ¿por qué? Porque saben que, en lugar en que se presenta, no sé, Tornado, es una hotelía de calidad, güey. La verdad es una, es un tirote que, dices, güey, vale la pena, si tú me pones 5 minutos por verlo, yo pienso que eso se lo voy a parar, porque el morro va a ir, sí, pero, ¿qué me estás ofreciendo? Sí, ahorita estoy trabajando con, tenía, no sé si uno o dos años que, ni el muchacho, no peleaban a los eventos de Vallarta, yo a ellos, tuve una junta de pena de que, hey, ahorita, ya se acaban los tiros de aquí de Vallarta, y ahorita, en adelante, vamos a ir por México, vamos a unir México, vamos a tratar de unir México, vámonos afuera, vámonos a, vámonos a México, vámonos a Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Tijuana, vámonos a todos lados, a las grandes ciudades, a las grandes ciudades donde realmente, o sea, tienes una autoridad, que es lo más importante, que te va, el, el, el debido respeto como peleador, donde te va a decir, ok, el pello aquí, lo voy a registrar y lo voy a subir a una nube, que se llama Tapology, donde las grandes promotoras dicen, ah, ok, yo necesito, como la película Rocky, ¿no? Ah, mira, está este, ah, ok, pues hay que llevarlo, así es el Tapology, realmente eso es, vienes aquí a Vallarta, de qué sirve que los chavos se den un buen tiro, si el día de mañana, oye, tengo a fulano, ah, sí, pásame su reto, no, pues dices, sí, pero hoy me lo puedo ver, ay, es que, no, pues es que ahí, tu autoridad, tu comisión, que tiene que subir, vea, aquí no lo hay, wey, aquí no lo hay, y eso es algo que siempre le hagan, ah, no, pero los señores, claro a mí, a eso se dedican, o sea, realmente, eso no está chido, entonces, ahorita, ¿qué hago? ok, muchachos, ya tenemos dos años peleando fuera, si tú quieres, no nos ha ido bien, pero, wey, estamos fuera, están dando a conocer, exactamente, ahorita ya estamos trabajando por sacar visas, porque la tirada, decimos a la excepción, ya, 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 ya tengo un grupo que va, cinco chavos, que ya van por su visa, ellos teniendo visa, y nos vamos al otro lado, ok, no, que a México, sí, volvemos a México, pero ya una promotora más grande, y ese es el lector, no, que chiva, que apresale, es que realmente estoy valorando mi trabajo, wey, que no quiera valorar, o que no quiera dar, o que no quiera encarar conmigo, si tu lealtad es con el dinero, mi lealtad no es con el dinero, y volvemos a lo mismo, estás viendo por tus muchachos, así es, no, o sea, no es conmigo, dicen, no, cabrones, que tú te has hecho rico, wey, no mames, se los juro por Dios, los que se dedican a esto realmente, van a entender, cuando uno tiene un chavo que está preparando, que nos vamos, nos llevan a la fighting, es una semana antes de, para qué, en la promotora tienen que estar segura de que el pegador está bien, que está en peso, te llevan de tres a cuatro días antes del evento, esos tres, cuatro días, la promotora solamente tiene una necesidad, wey, tú tienes que pagar, desayuno, comida, cena, desayuno, comida, cena del día dos, desayuno, comida, cena del día tres, desayuno, comida, cena del día cuatro, porque hasta el cuarto día te regresan, ah, pero no, pero yo como, me hago rico, yo gano todo el dinero del mundo, y yo me hago rico, mames, se termino yo pagando, y lo de mi bolsa, para que podamos comer algo digno, porque no es lo mismo que, vaya, vienes un pesaje, en cualquier otro lado, y me tocó, cuando era peleador, nos llevan tacos, y después te van a comer, y no lo mangas, y ya ni toda la preparación, no, 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 o te bajas de la báscula y te dan tus tortas, o sea, no hay la cultura, y aquí, como nosotros, ya hay una cultura, yo por ejemplo, los bajo de pesar, y lo primero que les doy es, protegerle tus ojos, un yogurcito, para protegerlos, exactamente, para protegerlos, y que no se agotar, en el momento de, tomarse los sueros, ¿no? Digo, ahorita uno vuelve a la secretaria, a 30 pesos, ¿no entiendes? Agrégale a eso, agrégale a que tienes que comprar, los demás, tres litros de suero, que no con nada, ¿no? Ah, pero, yo por eso lo llevo fuera, porque me hago rico con ello. No, no,